Hola amigos que tal como están? Les hago este pequeño video tutorial ya sobre el tema paloma vuela de nuevo voy a hacer la primera y la segunda quena, espero les sirva y me puedan también ustedes apoyar ahí con un like y también puedan suscribirse a mi canal para la primera quena amigos del tema paloma vuela de nuevo del grupo Yahoo vamos a empezar del 2 que se empieza ahí o también con sombra bueno como ustedes mejor puedan hacerlo bueno aquí vamos vamos Para la segunda quena, amigos, es mucho más fácil que la primera quena. En la primera quena se emplean terceras octavas y en la segunda quena solamente se emplea primera y segunda octava. Y empezamos de la sostenida al sí, la ligadura, y de ahí empezamos el tema. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!